Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, quiero daros las gracias ante todo por los nuevos suscriptores por los que estáis ahí conmigo día a día conmigo también acompañándome tanto en Instagram como en Facebook así que os doy mil gracias y os quiero mucho a todos en este vídeo es para deciros bueno, un momento las que me seguís por Instagram habéis visto que ayer me pinté el pelo muy bien, este es el resultado que ayer se veía muy mal de noche me ha quedado como una como por aquí me ha crecido el pelo ¿vale? y este era el anterior se me ha quedado como manchas californianas a la su aire su pelo aquí, este pelo cada cada uno a su manera y de aquí se me ha quedado un poquillo tirando naranjilla, pues bueno se cambia hay de otros colores amarillo, dora, amarillo, negro rojo de otros colores bueno, sin más que me enrollo como una persiana veis, me enseñaron los productos que he comprado mi primer pedido de Bitcoin y han sido estas cuatro brochas no he pedido más porque como es la primera vez no y no sabía cómo ni por dónde no me fui a un pelo digo bueno y han sido estas cuatro ¿vale? así que voy a pasar a deciros lo que vale la primera de todas no, tengo aquí la chuleta perdóname por la voz es que estoy totalmente congestionada aquí hace un frío que pela en granada aquí pasamos de menos 5 grados a podemos pasar estupendamente a los 15 grados de golpe y la verdad es que aquí no hay cuerpo con aguante esto así son los ¡uh! que muy bien la mesa así son los trancazos que pillamos aquí pero bueno a base frenada se quita la cosa y aplicándolo bien y ya está bien pasamos primero al azul que yo estaba enamorada de estas brochas son la imitación de la Real Technic no tiene no tiene nada de nada por aquí ¡uy! me lo tomo súper rara yo pero bueno perdonadme es súper súper suave me encanta me apasiona la verdad que sí súper suave no la he lavado esta la utilizaré por poder bueno la puedo utilizar para el corrector aquí también para ¡ay! para el contorno que no me sale que estoy pesa con el refriado para el contorno bueno que preciosa ¿vale? muy bonita azul genial y esta vale 1,79 1,79 divino de la vuelta luego está esta que esta es como más redondita también súper 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 suave tiene leche rosa esto de gomita esto no es plástico bueno no me lo parece como metal y la verdad es que es buenísima buenísima ¿no? está súper bien y esta es esta vale 1,98 céntimos ¿vale? 1,98 genial y luego ya me encapriché vi estas dos brochitas que es como para difuminar difuminar aquí que yo tengo una pero es muy grande muy gorda entonces no me terminaba de gustar y aquí la tenéis bueno voy a pasar primero a colar la quita primero aquí la negra vale esta mirad el tamaño que tiene grandecilla pero bueno está muy bien está muy suave también genial muy suave muy bonita ¿vale? y esta costado 0,80 esta vale 0,80 céntimos y ahora pasamos a la blanca ok tengo aquí las chuletas se me vaya a caer las chuletas pasamos a la blanca que es más cortita si hacemos la comparación es más cortita vamos a ver la negra tiene numeración la negra es la 224 aquí es que lo veis al rave lo siento y la blanca es la 222 y la blanca es pues igual pero con menos pelito más chiquitita con menos pelito más preciso todavía y esta ha costado 0,71 o sea divino divino de la muerte mi brocha estoy encantada o sea o sea o sea que que será mi primer pedido no será el último así que tendréis más vídeos de pedidos porque empiezo a hacer otro en total me ha costado el pedido pues unos 5 euros pues han sido casi 2 y 2,4 3 hasta 2 por unos 5 euros 5 y ¿qué ha sido? 5,30 y algo así que estoy súper contenta muy feliz y y que repitiré voy a ver si termino de comprar las que me quedan de aquí estoy viendo aquí un pelito pero es que no se va o sea hay que cortar lo que la tijera pero bueno que podemos pedir por siempre si se le van dos pelos pues dos pelos menos ya está no pasa nada no hay dólar mi capitán para antes como los de alicante bueno que me alegro mucho que estéis ahí conmigo tanto el facebook como el instagram como he dicho antes que me seguéis por youtube que seguiremos en contacto y que os quiero muchísimo a todos y a todas ¿vale? precioso besito perfecto